La reforma policial se hiciera en 15 días o en un mes, o lo más pronto posible que estuviera lista. A ver si es verdad que se va a reducir la delincuencia. El argumento de que con la reforma policial o que los policías, la actuación de los policías, solo la causante de la delincuencia, es un argumento falso. La policía es una pieza más del ajedrez que compone la sociedad dominicana. En Moca, en esta semana, ¿en esta semana fue? Sí, sí. Perdió la vida una niña de 8 años. Wow, lamentable. Se enfrentaron dos grupos de delincuentes. Era policía eso. Cada vez que asesinan a una gente, que hacen un atraco, son policías. No es cierto. Nosotros quisiéramos que esa reforma policial, si es posible, de aquí a diciembre se concluya. A ver si es verdad, entonces, que a partir de enero, la República Dominicana va a ser un paraíso donde usted pueda dormir en las calles. Si no se, si la gente lo que ama es de todo, licenciado, usted que anda conduciendo en la calle. Ahí era que iba. Hay una violencia. Es que las personas están violentas. Mire, yo vi un hecho en esta semana. Yo estaba en una, en una casa de envío. Y vi una escena. Una señora le dice a otra señora, avance. Y ahí se armó un agoroto. Y dice una, mire, yo porque tengo este logo de la empresa. Si yo no hubiese tenido este logo, yo acabo con ella. La gente está violenta. Todo, no es cierto que todos los hechos delincuenciales que ocurren en el país es por la policía. Es que la sociedad, la sociedad está corrompida. Vivimos en una sociedad violenta, sin principios morales, donde los ciudadanos no sienten amor por lo demás. Imagínese, recuerde que estamos viviendo la pospandemia y esos son de, esos son de los efectos de ella. Sí, pero lo que nos referimos es a querer decir que todo es por causa de la policía. Pero, ingeniero, miren, esta semana yo vi en, en, en la provincia, creo que en, Igüe, de una maestra que salía con su esposo, que lo estaba realizando a su casa. Y el disquín le disparó al vehículo sin, sin saber quién va a ir. Y la maestra se se talló con prote de luz. Porque yo no entiendo por qué, cuál es la forma. O sea, yo no estoy en contra de la policía, porque es policía bueno, pero, ¿cuál es la forma? ¿Qué fue lo que le enseñaron a la policía? O sea, se supone que ellos tienen un protocolo para ellos detener a un ciudadano. Pero no pueden estar deteniendo a un ciudadano con, a tiro. Entonces, estamos todavía en la época de Trujillo. Ya esa época pasó, señores. Amigos radio oyentes, entonces no es posible que eso, eso se esté dando. Una maestra que llevaba a su esposo a dializar, iba un poquito rápido. Quizás yo diría que no vi la otra parte, si fue que no quiso detenerse, pero así no. Cuando ellos investigaron a una maestra. Entonces, ¿a dónde vamos a llegar? ¿Dónde vamos a llegar? Y ahí está el caso de los pastores. Porque ellos estaban buscando y interceptando una pasora que iba a un baúl de los vehículos. ¿Usted cree que eso es una forma de aplicársela a un ciudadano? ¿Esas son las formas correctas? Yo considero que la policía tiene que hacer una renovación. No solamente una renovación, se nos fue al internet. Yo también tenía ahora mismo, ni usted y yo. Una renovación, pero tiene que haber una escuela de que eduquen a estos policías. Porque lamentablemente, si no les enseñan cómo poder detener a un ciudadano, pues entonces, ¿a dónde vamos a parar? ¿En qué país es que estamos viviendo? El tiempo avanza. Así es. Es lamentable. Yo no estoy en contra de la policía, pero la policía no está bien parada delante de la sociedad. Ahora mismo no estamos viviendo. Hay una sociedad violenta. Yo no sé si usted observó un video de una señora que robó el vehículo de un joven. Y ella le pidió excusa. Y le decía que si... Que ella tenía buen seguro, pero que ella podía resarcirle, pagarle el daño ocasionado, que era leve. Y ese personaje, o ese sujeto, un sujeto, buscó un cuchillo. Y le ponchó la goma. Cuatro goma. Pero buscó el DM de consecuencia. No hay todavía. Pero que posiblemente esas cuatro gomas costaran 20 mil pesos. Claro. Y tal vez el roce que le provocó al carro costaba 3 mil pesos de la pintura. Es así, es lamentable, es lamentable. Yo veía ese mismo caso de que la joven puso la querella y no habían hecho nada las autoridades. Entonces, ¿a dónde vamos, señores? Antes de usted despedir el programa, usted sabe que yo vi un video de un locutor muy famoso aquí de Santiago, de apellido Benoit. Él es de Jacagua. Creo que me suena. Y él denunciaba... Y él denunciaba que a unos delincuentes le están robando unos limones que ellos siembran. Y usted sabe qué hizo el encargado de la policía de esa zona. Que montó a los delincuentes en la camioneta y los llevó al patio de la propiedad. Y dijo, mire, estos son los delincuentes que usted me dijo que me tirara preso. Y usted sabe cuál es el mensaje. O por ese policía, atentó contra la seguridad de esa familia. Porque eso es para decirle, enseñarle la casa donde viven esa persona que hizo la denuncia. Para que los delincuentes pues vuelvan y le acabe la vida a esa familia. Oye, mire, mire señora, estos son los delincuentes que usted me pidió que le metiera preso porque le están robando los limones. Así no. Así no. Por eso le digo que esta policía tiene que pasar por una escuela obligatoriamente. Porque lamentablemente, de la forma que están actuando, no es lo correcto. Y la verdad es que nosotros prácticamente no podemos creer en la policía así, en ese derrotero que llevamos. Señores, hemos llegado al final. Reyes. Reyes.